Porque, mira, yo soy tu jefe, ¿entiendes? Tú me tienes que hacer caso. Y si te digo que vamos a revisar los costos de producción nuevamente, tenemos que revisarlos. Pero pasa que tenemos, suena así como a mucha gente. Y yo estoy segura que tú no piensas mover un dedo, mi amor. Y que la que va a terminar haciendo todo el trabajo es esta idiota que está aquí. Y yo no estoy para eso. ¿Ok? ¿No? ¿Y para qué está esta princesita? Bueno, aparte de lo que ya sabemos todos, ¿no? Tú no me respetas, Esteban. ¡Me respeto! Mira, no sabes el placer que voy a sentir cuando me vaya para Japón. No me tengo que ver la cara nunca más en mi vida. Qué bueno, sayonara, entonces. Bye, bye, vándate. Y tú nos vas a revisar, quieras o no. Porque yo soy tu jefe. Y quieras o no, me vas a obedecer. Así que revisamos. Yo soy una creativa, Esteban. Yo no tengo que estar sacando cuenta. ¡Ay!